Música Eres mi luna, eres mi sol Eres mi luna, tú eres mi sol Tu capacidad entre la gente me ha mostrado un mundo diferente Puro, noble, mágico y tan real, honorable, generoso y leal Contigo amanece el día temprano, caminemos, tómame la mano Son tus pasos mi fuerza constante, y marcan mi tiempo a cada instante Eres mi luna, que me llena y me calma Eres mi sol, iluminaste mi alma Eres mi sol, tu mirada es un cielo Eres mi luna, solo dime te quiero Da un beso de fuego, ese abrazo sincero Dime te amo de nuevo Eres mi luna, eres mi sol Eres mi luna, eres mi sol Tu capacidad entre la gente me ha mostrado un mundo diferente Puro, noble, mágico y tan real, honorable, generoso y leal Contigo amanece el día temprano, caminemos, tómame la mano Son tus pasos mi fuerza constante, y marcan mi tiempo a cada instante Eres mi luna, eres mi luna, que me llena y me calma Eres mi sol, iluminaste mi alma Eres mi sol, tu mirada es un cielo Eres mi luna, solo dime te quiero Dame un beso de fuego, ese abrazo sincero Dime te amo de nuevo Eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Eres mi luna, eres mi luna, que me llena y me calma Eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna Eres mi luna, tu mirada es un cielo Eres mi luna, solo dime te quiero Eres mi luna, solo dime te quiero Dame un beso de fuego, ese abrazo sincero Dime te amo de nuevo Eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna Eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna Eres mi luna, 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 Gracias.